Oye, ¿y por qué no podemos imprimir más dinero y no decirle a nadie? Porque aunque no le digas a nadie, como quiera habrá inflación. No entiendo. Imagina que vendo manzanas a un dólar y tengo cinco clientes. Ok, ganas cinco dólares al día. Si la gente tiene más dinero, más personas querrán comprar mis manzanas. Ahora tengo diez clientes y solo cinco manzanas. ¿Qué hago? Pues subirían los precios para ver si la gente paga más. Exacto, si subo el precio de mi manzana a diez dólares, la cantidad de clientes vuelve a bajar a cinco. Ahora con cada dólar puedes comprar menos de lo que comprabas antes. Y si quieres aprender más de finanzas, sígueme.